Estudiantes del Centro de Educación Primaria Berta Díaz, ubicada en el distrito 6 de la capital, recibieron una aula digital móvil que incluye un router, una laptop y un mini proyector. Los estudiantes los van a ocupar desde primero hasta el sexto grado. Y si podemos con los de preescolar, porque los niños, hay unos que veo que ahí andan, que pueden manipular. Entonces, pero ahorita de primero a sexto grado y que ellos están felices, están felices los niños. ¿Qué materias tendrán a fortalecerles? A todas, todas las asignaturas. Todas las asignaturas porque como ya me decían que tenían los programas que vienen para todas, tanto de ciencia y matemáticas, de inglés también. Entonces, todas las asignaturas, los muchachos van a estar ahí, van a estar, como les dijera, con sus tablas ahí, que no les va a decir nada, porque con todas las asignaturas les va a facilitar. El paquete digital servirá a los docentes para proyectar videos educativos. Sabemos que la tecnología, de verdad, va avanzando y es importante que los niños usen tecnología para aprender en las aulas de clase. Aplicaciones como para matemáticas, ciencias naturales, lengua y literatura. Y esto va, verdad, a fortalecer también a los docentes en lo que es la implementación de tecnología, apoyando sus clases, verdad, bajo el Currículo Nacional de Nicaragua. ¿Trae aplicaciones imposibles? Sí, actualmente trae instaladas aplicaciones de realidad aumentada, que son los animales, verdad, el cuerpo humano, para lo que los niños aprendan del cuerpo humano. Pero también hay aplicaciones para las asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, matemáticas, y así, verdad, una serie de aplicaciones que van a servir en sus contenidos que los docentes imparten en las aulas de clase. Para nosotros significa algo muy importante, porque a través del uso de la tecnología nosotros vamos a poder desarrollar mejor nuestros contenidos y las clases para los niños van a ser motivadoras, creativas, ellos van a estar motivados siempre a estar asistiendo constantemente y sus asignaciones que les dejemos se van a facilitar a través de estos materiales que se están dando hoy. Para Noticias 12, Gloria Campos.